Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo hipodizados. Desde hace ya unas cuantas versiones, iTunes trae soporte para vídeo. Este soporte para vídeo permite utilizar nuestra biblioteca para catalogar nuestros vídeos, nuestros videoclips, etc. Bien, estos archivos de vídeo se pueden diferenciar en distintas opciones, ¿de acuerdo? Todos son archivos de vídeo, pero dependiendo de nuestra etiqueta, actuarán de una forma o de otra. Vamos a explicarlo. Tenemos los archivos de vídeo que son películas, pueden ser películas de cine, pueden ser películas convertidas desde una copia de DVD, pueden ser películas personales de iMovie, estas serían nuestras películas. También tenemos tipos de archivo de vídeo que son programas de televisión. ¿De acuerdo? Sería otra de las opciones, son los programas de televisión, que al etiquetarlos como programas de televisión, podemos llevar un control de los capítulos, de las temporadas, de los capítulos que nos quedan por ver, etc. ¿De acuerdo? Sería el numerito que aparece arriba, las temporadas aparecerían en el título, ¿de acuerdo? Así que podríamos tener un control sobre las temporadas de las que disponemos y los capítulos que nos faltan por visualizar. Otro tipo de archivo sería el de vídeos musicales, ¿de acuerdo? Todos los vídeos musicales, los cuales se podrían mezclar con listas de reproducción, ¿de acuerdo? Y así podríamos llevar nuestro artista preferido con sus respectivas canciones, más los vídeos musicales. Bien, luego tenemos también la opción de que los podcasts y los iTunes U pueden ser vídeos, ¿de acuerdo? Pero esto ya serían dos categorías aparte. Bien, hoy vamos a ver cómo podemos hacer que un vídeo se comporte como película, como programa de televisión o como vídeo musical. Es muy sencillo. En definitiva, se trata de elegir el vídeo o los vídeos en cuestión. Podemos utilizar mayúsculas para seleccionar varios vídeos, ¿de acuerdo? Como podéis ver. Podemos también hacer selección con comando para desmarcar vídeos que no nos interesen, ¿de acuerdo? Si hemos seleccionado todos, con comando, marcar o desmarcar aquellos vídeos que ya no interese tener en esa selección. Bien, si seleccionamos un vídeo, podemos utilizar el comando Y para mostrar la información de ese archivo. Bien. Y en la pestaña opciones, en el botón opciones, tenemos el tipo de soporte. De ahí que podamos etiquetar un vídeo como película, como vídeo musical, como programa de televisión, como podcast o como iTunes U. Con esto conseguimos que el vídeo actúe como estas formas de vídeo que ya hemos explicado. Si utilizamos vídeo musical, pues se comportará como un videoclip, con las fases de reproducción, igual que si fuera un archivo de audio. En película tendremos opción película, que podremos etiquetar con una carátula, reproducir en un Apple TV, desde la opción películas, en un iPhone, en un iPod. Programas de televisión nos va a permitir poder tratarlo como si fuera un capítulo de una serie, etc. Bien. Como podéis ver, la etiqueta permite movernos entre todas las opciones que da vídeo. No vais a poder etiquetar un vídeo como si fuera un archivo de audio. ¿De acuerdo? Nosotros dejamos la etiqueta película y también vamos a poder, que esto no quiere decir que no podamos, el tipo de soporte es película, y luego a su vez vamos a poder utilizar el género. Es decir, si esta película es personal, si es de acción, si es de comedia, etc. Mucha gente, a la hora de querer trasladar a programas de televisión, acuden a información y cambian el género. Con lo cual ven que los programas de televisión no acaban yendo a su apartado. Para ello, marcar opciones y elegir la opción programa de televisión para conseguir que un archivo de vídeo convertido, que aparece por defecto en películas, acabe en programas de televisión, donde aparecerán agrupados, como podéis ver, pero al desplegar aparecerán todos los capítulos. Este apartado de series, programas de televisión, los trasladaremos a otro vídeo, donde explicaremos con más detalle todas las opciones que tenemos. Bien, pues esto es todo. Nos vemos en un próximo vídeo.